¿Me puede decir los números sustenten del presupuesto, del balance? Bueno, primero aplicarle a todos los vecinos que el balance 2011 es el balance del último año de gestión en lo económico de la gestión de Carlos Soria al frente de la Comuna de la Ciudad de General Rodríguez. En esa saludable forma de actuar y moverse en política, presentamos nuevamente este primer balance que, como te decía antes, es el balance de la gestión anterior y una vez más, con esa saludable también enseñanza de tener superávit fiscal, más de 116 millones de pesos de superávit, lo que habla de la recaudación, la optimización de los recursos, bueno, todo lo que Carlos Soria nos enseñó y que nosotros podamos hacer también en este año 2012. ¿Cuáles fueron los gastos? Los gastos totalizaron 107 millones aproximadamente, con lo cual, como te decía antes, los gastos son inferiores a los recursos. Esto a diferencia de lo que durante 28 años sucedió en Río Negro, donde los gastos siempre eran más de lo que se recaudaba, ¿no? Bueno, y así les iba todos los meses a pedir plata prestada. Así que, verdaderamente, también esta enseñanza que nos dice Carlos Soria seguramente dentro de pocos meses la vamos a poder implementar en la provincia de Río Negro cuando sañemos todas las cuentas y el desmanejo que nos han dejado. Aquí en la Municipalidad de Canal Roca, hace 8 años, que es tradición que siempre haya superávit fiscal y este año también desde ya pronostico que lo va a haber. ¿Están pagando un juicio? ¿Es así? Sí, es el famoso juicio por antigüedad. Como recordarás, antes de que Carlos Soria asumiera como intendente, hubo otra gestión que tuvo una pésima decisión administrativa y que los empleados, con justa causa, judicializaron. Ese juicio terminó con un fallo del Superior Tribunal de Injusticia, como digo yo, integrado por Luz, Palladín y Sodero Nievas, que creo yo, producto también del odio que le tenían a Carlos Soria por todas las cosas, por todas las verdades que les decía, fallaron rápidamente, prácticamente sin analizar el expediente y castigaron a las arcas municipales y a todos los vecinos de la ciudad por una mala decisión de un mal intendente que tuvimos hace muchos años atrás. Lo cierto es que es un juicio de 12 millones, que así todo lo vamos a afrontar, lo estamos afrontando y así todo no nos van a poder detener. En general, Roca, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollando. Bueno, ustedes habrán visto toda la obra pública que se hizo el año pasado, más de 44 millones y medio de pesos que se invirtieron en obra pública el año 2011 y este año esperamos estar superando semejante cifra. ¿Qué pasó con el periodismo? Con el periodismo no. Con el periodismo no estamos absolutamente nada. Hay algunos operadores que obviamente pueden catalogarse o autoproclamarse periodistas que se sienten enojados cuando uno dice la verdad. Hay periodistas, o mejor dicho, hay algunos colegas de ustedes, no hablo de ustedes, que sin lugar a dudas la verdad, la verdad, que sufren de muchas. Están más preocupados por las formas y los modales que en lo que uno dice. Fíjate vos que fui contundente en algunas de las afirmaciones donde estoy dejando traslucir la condición de hechos delictivos. Sin embargo, hablan de un ataque a la prensa. Yo no ataqué a la prensa. Ataqué a determinados personajes que son seres despreciables y que los vienes se conocen muchísimo. No ataqué ni a los vienes ni a la prensa. Ataqué a algunos personas. ¿Qué pasa con las firmas falsas del gobernador? ¿Con la qué? Las firmas falsas que se detectaron en algunos documentos. Ya lo dije el día de ayer, está judicializado, me parece perfecto. Una importante denuncia que hizo el rey de los sobresueldos, Francisco González. 350 mil pesos por mes. Así que, bueno, esperemos que la justicia resuelva. Yo creo que, digamos, mi humilde interpretación como abogado y abogado penalista. Para falsificar una firma tiene que haber la voluntad de falsificarla. Yo lo puse como un ejemplo casi indertesco, burro. En este momento, lo decían ayer, mientras estaba en la ciudad de Vierta, que mi secretaria privada, que es la misma secretaria que tenía mi viejo, por cierto, está haciéndome la firma, que tiene que ver con el despacho diario. Los expedientes que circulan al día a día. Y eso no quiere decir que esas firmas no contengan la voluntad de mi intendente. De lo contrario, yo voy aquí en Roca, podría anular todas las firmas, todos los expedientes que mi secretaria firmó al día a día. Esto en la fase administrativa es común. Sin embargo, hay algunos autoradores de prensa que lo ven como un delito. Vamos a ver, señor presidente.